Los Ángeles, California Vieron las consecuencias por no antereflexionar Creían que Alfonso Jalimi todo el tiempo iba a ganar Y en manos de un mexicano nunca podía fracasar Esa perla de Occidente, que bien se puede nombrar Tiene mujeres hermosas y hombres buenos pa' boxear Les mando a José Becerra que viniera a demostrar Que Jalisco nunca pierde aquí ni en otro lugar Con el campeón subió al ring, comenzaron a pelear La gente jamás pensaba que Becerra iba a ganar Llegaba el octavo encuentro y lo que iba a suceder El campeón cayó a la lona y no se pudo mover Esta vez un tapatío del que mucho se oye hablar Con la mano en la cintura, la corona le vino a quitar Jalisco ya está de gala, con él toda la nación Y en el orgullo por su hijo que regresó ya campeón Jalisco ya está de gala, con él Jalisco ya está de gala, con él Jalisco ya está de gala